Música Que tal gente de youtube es Alamastertop con un nuevo video por el canal gente Y en el dia de hoy les traigo nuevos fichajes ya confirmados Y jugadores que estan sonando bastante para reforzar al equipo Unión Magdalena Así que gente espero que les guste muchísimo el video Si les agradezco un buen like, comparte el video y suscríbete al canal Pero antes que nada gente aprecien esta camiseta tan hermosa Muchísimas gracias a la gente de FSS que me mandaron esta camiseta original Y gente si quieren participar para cuando salga la camiseta nueva de Unión Magdalena Vayan a seguirlos, aquí abajo va a estar el link del Instagram de FSS Para que vayan participando y se vayan enterando de las cosas nuevas que vayan saliendo del Unión Magdalena Así que gente comencemos con los jugadores Bueno gente comencemos en el video de hoy solamente hay 4 jugadores Hay 2 que ya estan confirmados y 2 que apenas son rumores pero estan sonando bastante para llegar al equipo Vamos a comenzar primero con los jugadores que ya estan confirmados para salir de ellos Y bueno comenzamos con Jonathan Segura, jugador nacido el 9 de Julio de 1990 Hoy con 30 años Futbolista que se desempeña como medio centro defensivo Así como digamos que un Diego Chica o un Luis Narváez Se destaca en esa posición Tiene una altura de 1.80 Y ha pasado por equipos como en Colombia Como Academia Fútbol Club que ese equipo ya no existe Que creo que se llama Fortaleza ahora Atletico Bucaramanga Patriotas Boyacá Y la otra parte de su carrera lo ha jugado en Perú Por ejemplo en Universitario Técnica de Cajamarca Unión Comercio Y otra vez Cajamarca Para recaer otra vez en Colombia Para jugar esta temporada en el Unión Magdalena Ese es el primer jugador Que el Unión fichó Jonathan Segura Y el otro jugador que el Unión fichó Se llama Juan Pablo Baca González Jugador bastante joven Tiene 23 años Nacido el 12 de Septiembre de 1997 Jugador que se desempeña en la parte también defensiva Que comenzó su carrera en el 2018 jugando para Llaneros En la segunda división Después se fue a la equidad En el 2019 jugó 3 partidos En Enero jugó 4 partidos Y su último equipo Antes de llegar a la Unión Magdalena Fue Tigres Donde jugó bastante más Que en los equipos anteriores donde estuvo En 2020 jugó 14 partidos Y marcó 2 goles En torneo Y en Copa jugó 5 partidos Y marcó 1 gol O sea que esta defensa Digamos que tiene su cuota de gol Así que esperemos que haga su cuota de gol En este semestre que viene Jugador defensivo Se ve bastante bien Bastante joven Bastante rápido Así que esperemos que Estos dos jugadores desempeñen Una gran temporada en el Unión Magdalena Y bueno gente Ahora vamos a hablar sobre los jugadores Los dos jugadores Que aún en el Unión no los ha fichado Pero suenan bastante para llegar al equipo Uno de ellos es el jugador José Junior Hernández Polo De nacionalidad colombiana Con 25 años Nacido aquí en Santa Marta 100% Samario Juegan a la posición de delantero Y está sin club Este jugador está practicando con el equipo Con el Unión Magdalena Pero aún no está fichado Hay que esperar que le den el visto bueno La directiva, la administración y todo Y este jugador ha jugado Digamos que prácticamente toda su trayectoria En equipos de Portugal Equipos de segunda Equipos de tercera Y bueno pero ya tiene una trayectoria Como por ejemplo en 2014 Jugó en el Unión Magdalena En la temporada 2016-2017 Jugó en Cuartense Que no jugó pues prácticamente ningún partido Después pasó a lo que es Loelatano Que jugó 9 partidos Y marcó ningún gol No marcó ningún gol Después en la temporada 2018-2019 Jugó en el Litsa Va jugando 22 partidos Y marcando 8 goles Ahí si ya Vemos que es importante Y en la temporada que pasó Jugó en el Vilamea Que jugó 27 partidos Y marcó 15 goles O sea bastante importante Esa cifra Bastante bien Y el último jugador Que está sonando bastante Que algunas páginas ya dicen Que ya lo ficharon Pero el equipo No lo ha dicho oficial Es el jugador Joel Jesús Conteras Torres Jugador Nacido El 1 de mayo de 1999 Con 21 años de edad Jugador Que hasta el momento Es jugador Del Real San Andrés Tiene delantero Su trayectoria La comenzó En el Bucaramanga En el 2019 Jugando dos partidos Por Liga Bad Play No marcó ningún gol Y por la Copa También jugó dos partidos Que tampoco marcó goles Y su último Pues Digamos que su último Trayectoria Que fue con San Andrés En Copa Colombia Jugó cuatro partidos Y en la categoría B En el torneo Bad Play Jugó 16 partidos Marcando dos goles Aquí Si jugó más partidos Si tuvo más minutos Así que gente Esperemos que Bueno Son fichajes Bastantes Buenos Bastantes jóvenes Más Este es Joel Jesús Que vi unos videos De él jugando Y es bastante rápido Y bastante hábil Con el balón Y bueno gente Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Que los haya informado Acerca de los nuevos fichajes Y posibles nuevos fichajes Que se pueda venir Para el New Magdalena Así que gente Aquí abajo Mis redes sociales Como Facebook, Twitter Y Instagram Vayan a seguirme También vayan a seguir A FCS Por patrocinarme Esta camiseta Y ojo que se puede venir Patrocinio para el canal Así que Estén pendientes Vayan a seguirlos En su Instagram Por favor En su Instagram Que Pues me ayudaría muchísimo Porque me ayudaría muchísimo más A llegar Al posible A la posible alianza Así que gente Nos vemos en el próximo directo Próximo video Chao Chau 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 Chau